Los estudiantes de la Escuela Manuel Monedero en Santa Ana tendrán nueva y moderna infraestructura este año. Desde noviembre del año pasado, se comenzó un proyecto de reconstrucción y se tiene previsto finalice en marzo. Bueno, este proyecto está dividido en dos partes, el de rehabilitación y el de la nueva construcción. El de la nueva construcción contiene ocho aulas, siete para uso de aulas regular y una para aulas informáticas, más una subdirección y la sala de maestros. Y de ahí contempla la rehabilitación total de toda la institución. Hasta el momento se han entregado trece aulas. Actualmente se ejecuta una edificación de dos plantas, la cual tendrá ocho aulas. Tenemos doce aulas terminadas, entregadas formalmente. Y tenemos otro espacio que estamos utilizando, aunque no ha sido entregado formalmente, pero ya está en uso por nuestros estudiantes. Las condiciones anteriores no eran las adecuadas para el entorno pedagógico de los educandos, pero eso quedará en el recuerdo. Bueno, en que tendríamos más aulas mejoradas, porque las que teníamos antes tenían bastante deterioro. Habían aulas incluso que estaban realizadas a base de lámina. Entonces esta construcción nos va a beneficiar bastante. También creo que va a atraer a nuevos estudiantes aquí para que suba el nivel de estudiantes en la institución. Esta escuela anteriormente estaba muy deteriorada. Habían aulas que estaban hechas a base de lámina. O sea, yo estuve un tiempo en esas aulas y para todos los compañeros que estuvieron ahí ha sido un calor insoportable. Y agradezco también a las personas que han hecho posible este proyecto, porque han ayudado a una escuela que va a atraer mucho, que van a haber muchos jóvenes que van a ser el futuro de este país. El nuevo espacio se adecuará para la implementación de la escuela inclusiva de tiempo pleno. Entonces en unas condiciones físicas adecuadas, ya pues nosotros consideramos que la motivación de nuestros estudiantes va a aumentar y por supuesto pues el trabajo del maestro va a ser más productivo. La nueva edificación permitirá atender a unos 1.500 estudiantes. La inversión del proyecto asciende hasta el momento a un monto cercano a los 600 mil dólares. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Manegas. ATV Noticias.